la idea es lograr hacer un tipo grupo o un tipo foro así de con vecinos autoridades policiales judiciales y la municipalidad para poder reuniéndonos periódicamente y tratar todo el tema de prevención no este así que bueno como dijiste nos fuimos reuniendo algunos vecinos también nos reunimos este con gente de la comisión de seguridad del consejo liberante más que nada para que ellos conozcan las nuevas cámaras que estamos instalando de identificación de vehículos en los sistemas que estamos instalando en las salas de monitoreo y también con las autoridades policiales de la zona o sea no solamente con la parte de seguridad sino también con un policía local con infantería caballería la de di narcotráfico con todas las todas las áreas para justamente poder trabajar en conjunto con el tema de la prevención de la seguridad así que bueno la reunión esta fue muy positiva también esa infantería por ejemplo que tiene sede en Nueva Atlantis tiene dos parejas en San Bernardo y dos parejas en Mar de Ajo que recorren algunos lugares estratégicamente a pie y bueno la idea es que con el resto de la fuerza también podamos dar una mano a la seguridad para pulir todas las cuadrículas y hacer toda la prevención posible un reclamo general también que es como decía vos por servicios públicos por la acumulación de ramas por falta de luces en las que son calles de tierra por ahí para que pase la máquina más seguido mejorar algunas cuestiones de esas y bueno también por supuesto la instalación de cámaras y la preocupación de que los móviles recorran todas las cuadrículas con el tema de la logística nuestra se incorporaron se incorporaron ahora 50 cámaras nuevas por la problemática que venimos teniendo en la costa van a ser en este caso distribuidas entre San Clemente y las Toninas de Mar del Tuyú ya hay 10 cámaras en los accesos de identificación de vehículos y bueno recientemente también nos aprobaron la restitución de los 22 más o menos que se habían quemado que eran de la primera época así que en ese sentido no no se redujo mucho presupuesto pero bueno lo demás si nos estamos cuidando ahora después del mediodía nos vamos a ir hasta San Clemente al barrio Playa Grande que es un barrio que en estos últimos meses hubo algunos hechos este un robo calificado y bastante bastante serio así que bueno la idea es poner un puesto de policía permanente en ese barrio hoy vamos a ver un terreno fiscal que está ahí en la avenida tercera entre 108 y 109 y otro que está más más en el medio del barrio este nos vamos a juntar con dos o tres vecinos a ver el lugar y la idea es esta semana ya ponerse puesto policial con efectivos inmóviles permanentes y bueno también algunos vecinos de Costa Meral alguien venía a la mañana y la problemática siempre la misma Carlos el tema de de los delitos que se suicidan en esta época a ver cómo entre todos podemos ayudar para reducirlo y para para poder salir adelante somos radio noticias